Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Vamos con lo último sobre esta historia. Arrestan a carcelero hispano acusado de abusar a reclusas. El hecho está causando polémica en toda la comunidad de Estados Unidos. Esto habría ocurrido en una cárcel de California, según informan las autoridades. Vamos a hacer un recorrido, por lo que se sabe hasta el momento, sobre este caso, mientras usted ve imágenes del acusado en pantalla. Unos 300 años de cárcel podría pagar Gregory Rodríguez de comprobarse su culpabilidad en 95 cargos de agresión sexual contra unas 13 reclutas en un centro de mujeres ubicado en California. El hispano de 54 años habría cometido su delito mientras trabajaba como oficial carcelario. Una investigación interna en su contra le obligó a abandonar su cargo en agosto del 2022, tras 12 años de servicio. El primer reporte de la investigación lo presentó en diciembre el Departamento de Instituciones Penitenciarias y Rehabilitación de California. En sus indagaciones, los agentes plantean que Rodríguez pudo haber abusado de al menos 22 presas, por lo que en enero presentaron el caso ante la Fiscalía. La Fiscalía del Distrito del Condado Madera detalla en su informe que el exoficial carcelario presuntamente habría abusado de las internas desde 2014, aunque la mayoría de las denuncias son de los últimos dos años. Rodríguez enfrenta un total de 96 cargos penales, 39 de ellos correspondientes a agresiones sexuales individuales, entre los que destacan violación, sodomía, agresión sexual, violación bajo el pretexto de la autoridad. Esto según se lee en un comunicado al que tuvo acceso Mundo Now. Importante también destacar que el sospechoso quien ve en pantalla permanece en una cárcel local. Está detenido con una fianza de 7.8 millones de dólares, según dijo la oficina del fiscal. La Fiscalía destaca que el profesionalismo de quienes trabajan en el sistema penitenciario y los invita a mantenerlo. Esperamos que la remoción y el arresto de este acusado los aliente a continuar en su honorable profesión. Defendiendo la ley todos los días, acotó en rueda de prensa el fiscal del distrito sobre este caso donde un hispano se ve involucrado, acusado presuntamente de haber abusado de reclusas en un centro penitenciario de California. La fotografía del responsable la ve usted justo aquí a mi lado, quien ahora enfrenta entonces una gran cantidad de cargos en su contra. Serán las autoridades las encargadas entonces de decidir si es o no culpable mientras continúa en su proceso penal y criminal tras las rejas para que pueda responder a las acusaciones que hoy en día enfrenta. Yo soy Carlos Moreno, reporta para Mundo Now.